Yo creo que cuando regresemos vamos a estar motivadas porque yo creo que ahorita todas deseamos ya estar otra vez pisando la cancha. Yo creo que a lo mejor y un poco lo físico, aunque siendo sinceras estamos trabajando día con día. No hemos parado, hemos tenido muy buenos entrenamientos intensos, pero yo creo que no es lo mismo estar aquí en casa entrenando que estar afuera en una cancha haciendo los ejercicios. Entonces yo creo que va a ser un poco más lo físico que nos pueda costar el retomar. No, no, realmente no. Yo creo que Tigres ha sido muy respetuoso con eso en nosotras. Nos ha respetado siempre los sueldos y yo creo que varios clubes están haciendo lo mismo con el fútbol femenil. Y no, realmente por parte de Tigres todo sigue igual hasta el momento. Sí, claro, yo creo que si Tigres llegara a tomar esa decisión, no creo que nos involucre a nosotras en bajar los sueldos. Como dices, yo creo que el sueldo de la femenil no es tan grande como los sueldos de los varones. Entonces yo creo que si llegara a haber esa circunstancia, nosotras no saldríamos perjudicadas en eso y estaríamos, bueno, continuaríamos con nuestro sueldo actual. Sí, yo creo que sí. Yo creo que como va avanzando la liga, van avanzando y van creyendo más en nosotras por parte de todo, patrocinios y clubes. Entonces yo creo que hoy en día, aunque a muchas todavía, porque seando sinceros, todavía hay muchas jugadoras que siguen ganando muy poco, que siguen teniendo muy pocas prestaciones, muy pocas oportunidades. Entonces yo creo que hoy Tigres, como tal, te podemos decir que una jugadora sí puede vivir del fútbol, pero esperemos que más adelante no solamente sean las jugadoras de Tigres o de otros equipos como América, Pachuca, sino que sean todos y que todos podamos decir que estamos viviendo de, que una jugadora del fútbol está viviendo de eso, de su deporte. Sí, claro, bastante, porque como dices, es esencial para mí o uno de mis objetivos es siempre ser titular y siempre estar en la base del equipo. Otros partidos, como bien lo comentas, no ha podido ser así, pero Robert también viene conmigo, se me ha acercado y me comenta que son solamente situaciones prácticas que a veces, dependiendo, pues el rival tiene que él tomar. Yo creo que no es fácil, y más teniendo el plantel que tenemos hoy en día, decidí el once inicial, pero yo, como dices, es mucha fortaleza mental y también mucha madurez de parte de nosotras, las jugadoras que vamos al banquillo para poder seguir adelante y seguir compitiendo y luchando por un lugar en el cuadro titular. Sí, siempre, cada entrenamiento, antes de cada partido, siempre nos dice qué es lo que necesitamos, los movimientos que necesitamos, tanto en ofensiva como en defensiva. Siempre es muy puntual con nosotras en el mediocampo, porque como él nos lo dice, yo jugué toda mi vida en esa posición, entonces, ¿qué más les puedo enseñar que no sea esa posición? Siempre ha sido muy puntual en nosotras y en los movimientos que tenemos que hacer. Yo creo que la competencia interna, la madurez y la calidad de cada una de las jugadoras que tenemos, y también la unión en equipo, yo creo que nos hace distintos y nos hace más fuertes que otros equipos. Sí, así es, cada entrenamiento, como dices, fuera y dentro de los vestidores, siempre es así, todas unidas, todas nos reímos, todas hablamos, todas nos apoyamos siempre, ante todo, y como dices, no solamente es en las cámaras o en las redes sociales, sino es dentro del equipo toda esa hermandad, como lo comentas, y todo ese sentir de familia que tenemos. Pues yo creo que es tiempo el que nos falta. Otras selecciones, como lo hablas, potencias como Estados Unidos, desde pequeñas están jugando fútbol, tienen una tremenda calidad en todas sus instalaciones para poder desarrollar a jugadoras y que hoy sean lo que son como selección. Entonces, yo creo que Selección Nacional ha hecho muy bien en la Liga Femenil, sigue creciendo, sigue avanzando, y yo creo que eso nos va a dar para en un futuro poder competir y estar a la par de Estados Unidos. No es un camino fácil porque tenemos varios años de retraso en comparación a ellas, pero yo creo que con el trabajo y la dedicación que pongamos, no solamente la Liga, no solamente Selección, sino nosotras como futbolistas podemos llegar a lograrlo. Roberto Medina. Yo creo que ha sido un entrenador que me ha hecho confiar mucho en mí, que me ha desarrollado como futbolista y me ha dado mucha madurez y mucho conocimiento. El primero. La sensación que sentimos esa primera vez en ganar el campeonato, el estar parados en un estadio tan grande con toda la afición, estadio lleno, estar en los penales, ganar esa adrenalina que se siente que lo recuerdo y se me pone la piel chinita, yo creo que no se olvida. Yo creo que ganarla en los penales. Es mucho más adrenalina. Ganar un clásico en el uni con nuestra afición, nuestra gente. Con Nayel y Katy. Perla, Perla Navarrete, Greta, Cristina y Fer. Un gol. Atlético. Yo creo que es un equipo que ha hablado muy bien y sobre todo que confía mucho en el fútbol mexicano, en las futbolistas mexicanas. Entonces me gustaría mucho estar en un equipo así. No, realmente sí, también allá es un apoyo muy padre, muy incondicional que les brindan a las jugadoras. De hecho, hace muy poco jugaron y el estadio fue casi lleno. Tigres. ¿De verdad? ¿O te hiciste Tigres en Tigres? No, antes yo era hincha de Cruz Azul, pero porque nací con toda mi familia siendo cruzazuleña, pero ahorita tigres, 100%. Armar rompecabezas. Rompecabezas de 1,500 piezas. ¿Qué he hecho que no sabía hacer? Yo creo que hacer comida. Hacer comida son de las cosas que no sabía y que estoy aprendiendo ahorita en cuarentena. Yo creo que quedar campeona invicta con Tigres femenil y estar buscando siempre ser titular y ser una protagonista en el equipo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!